Ruperto, tío, me has tirado, joder No, es que te vas a agarrar Ay, bro, no, consigo Literalmente ya he chupado Eh, Facu, has regalado 100 suscripciones Facu Rodríguez, amigo Perdón que no te he podido leer antes Perdóname, bro, porque es que te estaba Estaba muy contentado en la cartera Pero muchísimo me agradezco, bro, por esas pedazo De 100 suscripciones regaladas, amigo Se agradece un montonazo Te la banco de un amigo Y decirte, compañero De que eres el máximo donador de este año De suscripciones Muchísimas gracias, Facu Dadle las gracias a Facu, que has regalado 100 pedazos De esos suscripciones en el canal, amigos Muchísimas gracias, brother, amigo, de verdad Un besazo muy grande Eso va para el clip de Top Clips A ver Paso por la derecha, el Axus Ahí está No os estoy tocando a ninguno Y me he tirado para no tocaros ¿Habéis visto? Me he tirado para no tocaros, lo habéis visto, ¿no? ¿De qué? Me has chocao para las palas Mentira Sí, sí Kenneth, está así quieto, Kenneth Si no sabe frenar, no es otra cosa Yo, si lo choco es porque el imbécil detrás me choca, que lo sepa ¡Kenneth! Almejar, ¿por qué? Almejar es imbécil Ya sé si entiendes Vamos, Kenneth, vamos, Kenneth Este coche es una verga, bro No me choque, Ruperto, no me choque Usted me imbécila ¡Ay! Daniel Patrón, ¿qué haces, hijo de perda? Pero si estabas en el aire, tío ¿Qué hacía ahí? No estaba en el aire, cabrón Estaba cayendo Este coche es una pinga del tamaño De la mía, bro Atsuki, a ver, Atsuki Atsuki, por favor, en serio De verdad es necesario eso Para escuchar tu nombre No voy a mencionar más tu nombre ya Para que quedes en el anonimato Y nadie sepa de ti Hija de perra A ver, a ver, Kenneth Estás quieto, mae Quiero pasar por la derecha, mae Pase, pase, pase Pase, pase Pase usted Ahí está Pase, el Axon pase A ver, Almeja, Almeja Puedo pasar por la derecha Pasa Toma, toma Toma ¡Cer, Copernic, hijo de perda! Pero vamos a ver ¿Esto es un face to face o aprender a conducir? Esto es Que te vamos a reventar la cabeza, hijo de perro Hombre Toma Venga, Ruperto, al agua Que asco de ahí, Copernico, te lo juro, eh, bro Tanta aprender a conducir Que huele al culo, al agua ¿Quién huele a culo, bro? Atsuki, atsuki Es que viene atsuki, bro Es que viene como yegua desbocada Ahí Como yegua desbocada A ese sitio, Ruperto Viene ahí a chocar Dale, tarado Zeus Cáete y mátate ya de una vez Pesado Que eres malísimo Nada, ven Lo digo y pasa Es que soy la única persona Que se banca a este imbécil Y encima viene a chocarme a mí El tarado de deuda Atsuki, coño Atsuki, tira para la derecha, estúpida Por imbécil Se va a cagar, bro Que yo no te... ¿Pero qué dices a Meha que te he tirado, imbécil? Con permiso, que llevo a Churches Que le explotó la cabeza, bro Que me caigo solo, chaval Kenneth, le estoy respetando, Kenneth No seas rata malparida Lo estoy viendo Lo estoy viendo Si usted me respeta, yo lo respeto Y tú también Si no, le miento a la madre, eh Cuidado ¿Qué me dijo? No Castigado, si no No me he dicho Pasado, pasado Pasado, pasado 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 Que vengo a re... Que llevo... Almeja, ¿por qué me quieres tirar, eh? Pedazo de ratasquerosa de mierda ¿Para qué intentas tirar? Me he caído por esquivarte No me toque la pista Pero si estamos en el... Pero a ver ¡Estamos quietos ya, cojones! ¡Sois imbéciles! Copérnico, párate Ya me ha tirado, ya me ha tirado ¿Estás contento? Que... sí Quiero pasar ¡Ya estás contento, pedazo de imbécil! ¿Estás contento? ¡No! Y me caigo al final Me caigo con la madre ¡Qué tarado! Azuki es malísima, bro No, laxus, tío, no No, tío, Nexu Venga, menchira, venga Tío, con lo que me costó llegar A mí también me ha costado mazo llegar ¡No! ¡Rupert, ¿qué haces? ¿Para qué tienes...? ¡No, Rupert! ¡Estaba yendo por la derecha! ¡Pero se pasa por la izquierda! ¡No! Se adelanta... ¡No, laxus! ¿Qué te ha pasado, mejita? Qué besito más buenos habéis dado, ¿no? ¡No sabía de dónde, tío! ¡Qué pereza, colega! ¡Qué perecita! ¡No! Segunda partida, por favor, eh No me puedo creer Me ha tocado la caravana esta de mierda, tío La furgoneta de secuestrar niños, tío Me ha tocado, bro ¡Qué asco! ¡No, me tocó un coche de rollo control! ¡Hasta la vista, baby! ¡Holo, en serio! ¡El chiquitito! Sí, sí, mirad, mirad ¡Qué heavy, ¿no? Zeus, Zeus, no la líes Pasa, Zeus, pasa Pedazo de malparido Me ha tocado el coche de rollo control de Ruperto, tío Me ha tirado antes, eh Me ha tirado antes, eh No, ha sido sin querer Te tendría que tirar ahora, eh Por imbécil de mierda Aún así, aún así Es que, ves, le perdono, le perdono Ahí la me pingas este, eh ¡Y me tira! ¡Venga! Vale, igual, me ha tirado Es la cosa, ¿sabes? No es por otra movida ¡No, tío! ¡Qué influido, por favor! ¡Me choqué con el borde, ma! ¡Qué mentiroso que es, tío! Lo he visto aquí va directo ¡Sí, no te quiso chocar! ¡Sabe tu intención, armejita! ¡Sabe tu intención! ¡Pero que me ha tocado esta mierda de coches, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Hala! ¡Eh, déjame pasar! ¡Derecha! ¡Guau, mío! ¿Cómo va esto? ¡Me cago en la leche! ¡Uy! Te creo que han regalado un montón de Subnexus Sí, ahora voy a ver, ahora voy a ver ¡Han regalado 50 más! ¡150, bro! Zeus, tengamos la fiesta en paz ¡Pasa! ¡No puede ser! ¡Qué bien! ¡Cómo respetan, eh! ¡Lasus, Lassus! ¡He tirado eso, eh! ¡He tirado eso, que viene llegando! ¡Vale, Ruperto! ¡No sabe que no hay problema, bro! ¡No me subiste como me tiraste, ¿no? Almeja, me has tirado tú antes Te jodes ahora ¡No, no! ¡Te vas a cagar ahora! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, por favor! ¿Qué pasa? ¿Me vas a dar laxante? ¿Me vas a dar laxante? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámetro! 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 ¡Ya está en paz! ¡Ya está en paz! ¡Sí, sí, en paz! Prometido ¡Hala, Zeus! ¿Cómo tiraste al golpe ahí? ¡Eres una raza, eh! Luego no llores, eh! ¡Vale! ¡Almeja! ¡Estamos en paz! ¡Usuario! ¡Ey! ¡Almeja! ¡Usuario! ¡Usuario! ¡Eso sin querer, tío! ¡Usuario te va a caer, eso de usuario! Bro, menos mal que he pasado con esta pinga, te lo juro. Porque si no iba a estar aquí dos horas, amigo, te lo juro, eh. Zeus, te… No, no te he tirado, yo no te he dado, bro. Que no, no. El potro pasó, el caballo. ¡Macho, no sabes conducir o qué pasa, Zeus? ¿Cómo se nota que no tienes el carnet de conducir? ¡Ruberto! No, Copernico, por favor, te lo pido. Se ha caído solo, se ha caído solo el imbécil. Al Chucky, te vas a cagar. Ay, bro… La almeja parece que quiere dar la excelente a todo el grupo, eh, la Chucky. ¡Copernico, ¿qué cojones haces? Zeus, de verdad, ¿qué te pasa conmigo? En serio te lo digo. Es un pesante, de verdad, tío. ¿Es un imbécil o qué? Te has quedado solo, eh, Ruperto. No te toca. Zeus, ¿qué te pasa, bro? ¿Por qué estás chocando a todo el mundo? Zeus, eres tonto. Pero la almeja me está chocando, bro. Quería tirarle a él. A Chucky, respeta pa' que te respeten a Chucky. Respeta pa' que te respeten a Chucky, bien dicho. Ay, de Copernico… ¡Hala, Ruperto, tío! Me has tirado, joder. No, es que te vas a agarrar, Ruperto. Ay, bro, no… Literalmente ya… Falling aando.